Poderoso rey seré Sin oposición Pues yo nunca he visto Un rey león que no tenga Mechón Nunca ha habido nadie así Seré la sensación Observa como rujo Yo te causo un gran temor Pues no parece Nada excepcional Yo quisiera Ya ser un rey Piense bien y verá que aún le falta Mucho, Alteza Nadie que me diga Bueno, cuando diga que Nadie que me diga Pero no se da cuenta Libre de correr seré Bueno, definitivamente eso, ¿no? Todo lo que quiera haré Usted y yo tenemos Que de cara a cara hablar Mira nada más Al de quien quiera aconsejar Si este es el truco que llevamos Yo no voy Lejos yo me voy de África No me voy a quedar El chico cada día está más mal Yo quisiera Ya ser un rey Miren por aquí Miren por acá Donde me vean Seré una estrella ¡No! 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 Y concha la ventura Compartir En cuenta Por lo que él se pueda oír Lo que está encima Tiene que decir ¡No! 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 Gracias por ver el video.